Gracias por continuar con nosotros, mire, a 10 días de que se reafirieran nuevamente los centros de justicia de San Bernardino, los tribunales tuvieron que cerrar nuevamente. Esto luego de que varios fiscales dieran positivo a la prueba del COVID-19. Giovanni Rivera Huerta tiene todos los detalles. A 10 días de haberse reanudado las operaciones judíricas, se desata un brote de coronavirus en la corte del condado de San Bernardino, donde cinco empleados y dos fiscales fueron puestos en cuarentena por probar positivo al COVID-19. El brote de coronavirus se registró el lunes provocando el cierre total del edificio de la Corte Juvenil y Superior del Condado por más de 48 horas mientras que se desinfectaba el edificio. Se cree que una persona que acudió a una audiencia criminal pudo haber estado contagiado con el coronavirus. Lamentablemente, mientras que el estado poco a poco regresa a la normalidad en medio de esta pandemia, hay quienes dicen aún no es el momento. Lo que impulsa aún más ese temor son los números que aún se siguen registrando. En la última semana se han registrado 146 casos nuevos de coronavirus en el condado de San Bernardino, sumando un total de 6,268 casos confirmados a través de todo el condado. Por su parte, el Departamento de Salud Pública del Estado aún sigue recomendando mantener el distanciamiento social y utilizar tapabocas a todo momento mientras sale en público, pero sobre todo evitar salir en público si realmente no es necesario. En San Bernardino, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62. ¡Gracias por ver el video! Gracias.